La que anda que no la calienta ni el sol es la ex suegra de Shakira, pues la doñona ya se hacía libre y dueña del caserón que había dejado la cantante, además de que la prensa la había dejado en paz por un tiempo. Pero tardó más Shakira en mudarse a Miami que en regresar a Barcelona, pues ahora que volvió para que sus hijos convivan el verano con el cucaracho, llegó a la misma casa donde vivía y otra vez tiene de vecina a la suegra, pues esta sale corriendo cada vez que los reporteros la agarran afuera de su casa y parece que ve al mismísimo diablo, pues sale despavorida para evitarlos. Y esta vez no fue la excepción, ya le preguntaron si tiene miedo de que Shakira le vuelva a poner una bruja en el balcón y miren nada más cómo reaccionó. Hola Monserrat, Shakira ya instalada de nuevo, ¿cómo lo ves? Se ha hablado mucho Monserrat de vuestra mala relación. Monserrat, ¿temes que vuelvan a ponerte la bruja aquí dirigida a vuestra casa? Ay mi Chucky sí que sabe volver con estilo a Barcelona, con Lewis Hamilton y toda la cosa, y la mamá del cucaracho mayor y la ex suegra más odiada de todos los tiempos, parece que ya está entrenada y sale corriendo cada vez que le preguntan por su adorada ex nuera, a la que parece que no puede ver ni en pintura y se le revuelve el estómago cada vez que vuelve a saber de ella, porque vaya que sí debe de estar con el pendiente de que le pongan a la bruja otra vez, y bien merecido se lo tendría. Marisol Camacho, la chismosa. Marisol Camacho.